Es mi última despedida, muchos llorando me acompañan En la piedra de mi tumba, grabando quedará mi nombre Es mi última despedida, muchos llorando me acompañan En la piedra de mi tumba, grabando quedará mi nombre Es mi última despedida, muchos llorando me acompañan En la piedra de mi tumba, grabando quedará mi nombre Es mi última despedida, muchos llorando me acompañan En la piedra de mi tumba, grabando quedará mi nombre Por culpa de muchas decepciones, y bebiendo una copa de ti Fui acabando con varias tristezas, acompañando en mi orquesta Es mi última despedida, muchos llorando me acompañan En la piedra de mi tumba, grabando quedará mi nombre Por culpa de muchas decepciones, y bebiendo una copa de vino Fui acabando con varias tristezas, acompañando en mi orquesta Por culpa de muchas decepciones, y bebiendo una copa de vino Fui acabando con varias tristezas, acompañando en mi orquesta Corazón no llores más, por favor descansa en paz Ya todo, todo pasó, todo de angustias más Corazón, y en su mente quedará Lo que hiciste es tu por amor Un día tarde será, cuando ya no hay más remedio Corazón no llorando, corazón no llorando Corazón no llores más, por favor descansa en paz Ya todo, todo pasó, todo de angustias más Corazón, y en su mente quedará Lo que hiciste es tu por amor Un día tarde será, cuando ya no hay más remedio No llorando, no llorando, corazón no llorando Gracias por ver el video.